Ok, vi toda la saga de Jackass, ya sé. Es una serie, es una peli o películas, series, que son nostálgicas para mi infancia. O sea, no las debí haber visto de niño, pero las vi. Y, o sea, me doy cuenta que en realidad solo son este tipo de películas que ves para perder el tiempo un rato y, o sea, literalmente no aprendes nada más que reírse un rato, ¿no? Me dio mucho asco. O sea, creo que no recuerdo que me haya dado tanto asco de joven o de niño, en específico, bueno, de adolescente. Me dio mucho asco. O sea, me sentí asqueado, así como de, wow, ¿por qué están haciendo esto? Tanto que le tuve que adelantar algunas escenas. Y en general creo que la vi porque ya va a salir la nueva película y quería estar como, pues, recordar por qué o qué hacían ellos, ¿no? En general. Tenía mucho tiempo que no las veía, entonces las vi. Las vi las tres. Este, dos están en Netflix. Una la vi, la verdad, en DVD. Entonces, pues, creo que no hay mucho de qué hablar. Si ya se han visto Jackass, es lo mismo. Gente haciendo estupideces. Yo nunca vi Jackass, pero me enteré de sus aventuras y de las cosas que hacían. No, yo sí, también en tu cuento a mi, pues, mi impubertad adolescencia. Sí vi a las películas en su momento, no creo volverla a saber. Y estoy en una, en un dilema de si ver la nueva o no. Como que digo, híjole, igual, como que. Sí, yo también, yo también. ¿La nueva va a salir en cine o salen en alguna plataforma? En cines, directo a cines. Ay, no sé si iría al cine a ver eso. Exacto, yo también es como de, no voy a ir al cine a ver eso, mejor me espero a que salgan a alguna plataforma. Yo sí la quiero ver por puro amor, o sea, por puro amor. Sí, ándale, yo creo que la gente, los que vayamos a ir, va a ser por eso, o sea, literal. O los que son, o los que eran superfans, ¿no? Porque yo tengo conocidos que, literal, Johnny Knoxville era su, era su, su ídolo, ¿no? Sí, 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 yo también conozco gente que Johnny Knoxville era su ídolo o estivo, ¿no? Que, o sea, que después hizo programas y los veían todos sus programas y todo, y era como de, no, güey. O iban a sus giras o cosas así, no, o sea, es como de... Pero... Sí, sí voy a ver Jackass, probablemente la nueva, pero... Este, de todas las películas que viste, ¿cuál te gustó más? Ah, la 2, la 2 es la mejor. La 3 tiene escenas más locas, se podría decir, o sea, Johnny Knoxville se mete con un búfalo. Eso está cabroncísimo. Con un búfalo, con un búfalo, o sea, en una... En un corral, se podría decir, torea un búfalo. Y el búfalo lo torea. Pero la 2 me gusta mucho el final, el final termina en un musical y ellos haciendo su pendejada, pero con musical. Eso está, creo que es lo mejor, está genial. Bueno, yo sí quiero ver la nueva porque sería mi entrada a Jackass. Yo creo que mejor en primeros falas ya tiene disponibles ahí en el streaming. De la 3. Es que, pues es que como no tiene historias de... Es como ver un video de YouTube. No. Son sketches, o sea, en realidad, ni siquiera son sketches, son fragmentos de videos, o sea. Son como retos, los ahora retos que conocemos ahora son retos que ellos se ponían. Sí, sí, sí. Creo que de la 3 hay un reto que me encanta, donde le sacan un diente a un vato con un Lamborghini. Ah. Ese me encanta, porque, o sea, se lo sacan y se ve tan tonto, o sea, el vato está así sentado. Ni siquiera se ve cómo se va el diente, pero lo ponen en cámara lenta, así súper phantom. Y se ve bien bonito, porque el diente así se ve cómo sale. Chau. No, no, no. Chau. Chau. Chau.